Enseñales lo que sabes hacer amigo, cerdo rapero Esto se trata de sobrevivir, busca un arma y podrás vivir Ponte el escudo para resistir, y materiales ve a conseguir Revienta todo el que puedas, nunca te escondas, siempre pelea Pica madera, y ten cuidado que afuera los enemigos te esperan Construye, destruye, y sigue a todo el que huye Si estás en equipo no te quedes nunca parado, siempre contribuye Pisos picados está saturado, el reto es no salir lastimado Busca en cada rincón, a todo campero que esté escondido como un ratón